Tendré que abrir mis ojos para olvidarte Te quedas en el pasado y es así Qué pena que te fueras sin dejar flores Para ayudarme un poco a sobrevivir Y ser tan bello como tú Como verme como tú Y sin quererlo, grito no No Esta noche debo, sin ti tu ir y te acariciar a otra que no eres tú Las tapas como un oso y divertirme En vez de atomecerme sobre ti ¿Qué tontería? ¿Para qué? Veinte años, ¿para qué? Y caminando, digo no No Cuando estoy con ella yo te maldigo Que el que era tu amigo y luego no Que quiera tu vida y fuera un segundo Tal vez en mi destra si no es el amor Es el tan bello No te da Derecho a decir Y con todo orgullo Y con todo orgullo Y con todo orgullo Que pueda recordarme a ti Algo de mirar a otros constantemente Tal vez soy un machista Pero yo soy así Pronto y sincero Alocado De carne y hueso Y al fin Te necesito Y grito no Te necesito Eso Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!